Hermanos míos desde el balconcito del Valle del Mantaro, hoy tengo el orgullo de presentarles a una gran asociación de morenos que a través de los años ha cultivado nuestras costumbres y tradiciones. A mi lado hay tres grandes caballeros que hoy vamos a conocer. Empecemos con el primero caballero, bueno yo soy su nombre. ¿Qué tal César Muelas? Aquí en la localidad de Pum Pum ya, Chongos Bajo, en la fiesta patronal de la asociación de morenos barrio centro, hoy en mi calidad de comando de esta prestigiosa asociación y desde luego que hace poco cumplió los 20 años. ¡20 añitos! Efectivamente, estamos también con los mariscales, uno de ellos es nuestro hermano Franco García que es el que lidera el cuerpo de mariscales y también aquí tenemos a nuestro hermano Johnny Munibe y Nostrosa que es uno de los comandos que pasa al retiro luego de haber concluido un periodo de servicio para el engrandecimiento de nuestra asociación. Papá, te pido permiso para poder entrevistar a estos grandes caballeros, primero con usted. Papá, buenos días, su nombre. Mi nombre es Franco García, mariscal de la gloriosa institución de Moreno Barrio Centro Pum Pum ya, este balcón, este mirador del Valle del Mantaro, invita siempre a todo el pueblo de todo el país a visitarnos esta festividad en honor al Patrón San Santiago, la Virgen del Carmen, la rezamos con fe y devoción y queremos difundir esta danza guerrera militarizada reconocida por el Ministerio de Cultura como patrimonio cultural inmaterial. Nosotros agradecidos y orgullosos de pertenecer a esta comunidad campesina de Pum Pum Ya y también el gran compromiso de todos los morenos que son parte de esta asociación que hoy están disfrutando a placer, gracias a los mayores, gracias a aquellos morenos que han decidido hacer relevo una vez nuestras fiestas patronales. Hermano, qué emoción, me encanta, te has dado cuenta, ese cariño que tienen a su tierra, pido permiso para poder entrevistar al presidente caballero, ¿puedo? Hermano mío, me encantó platicar, te pido humildemente un saludo para esa bella gente que comparten sus costumbres y sensaciones, que vengan a tu hermosa tierra, que gocen como tiene que ser y lo más importante, cultivar lo nuestro porque primero lo nuestro, después el resto. Bueno, aquí todo es gratis, banda de guerra gratis, cerveciada gratis, chicha de jora gratis y por supuesto maricas que llamamos por costumbre a la dama que siempre nos acompaña en el día de la ofrenda. Tanto curioso, ¿cómo se le dice a la dama? Maricas, pero le relato brevemente cuál es el desarrollo de la institución, este año hemos desarrollado una celebración en grande por los 20 años de fundación de esta institución. Que desde luego está conformada por familia, vecinos, hermanos, residentes en Huancayo, en el extranjero y precisamente arranca la fiesta con la retreta que es el viernes, la misa a las 4 de la tarde en la iglesia matriz de Chongo Bajo. Luego de confraternizar con todos los morenos mayores, mariscales, fundadores, comandos y demás, nos constituimos a esta tierra, a esta tierra cálida, hospitalaria. Y desde luego el sábado es la tradicional ofrenda donde cada quien va con su marica para llevarle un presente a la autoridad, a la máxima autoridad del pueblo. El domingo es el sacudimiento de polvo y justamente ayer se jugó un rol protagónico que seguramente va a tener rebote internacional. Coménteme por qué, por qué. Porque el tradicional zumbanacuy es con todo saco. Claro. Pero aquí por la emoción de que es el segundo año que se desarrolla acá en la población, el tradicional zumbanacuy o el sacudimiento de polvo que le denominamos fue sin saco. A pura camisa. Hermano, pero wow, eso es que, es un, ah, claro, exacto, exacto, ¿qué tal es huella? Ahora, hoy en breve arranca el desfile, el desfile que va a estar también pues a la vista de toda la población para poder espectar el arte, la disciplina, sobre todo la organización que hoy en día pasamos tranquilamente los 150 socios morenos, danzantes de esta extraordinaria morena. Matito hermoso, qué bonito, invita a que la gente venga a tu hermosa tierra que cultive lo nuestro siempre. Si hoy no pueden venir al desfile, mañana en el Santiago Institucional, desde muy temprano los esperamos para bailar, confraternizar, por supuesto al estilo de la Asociación de Morenos Barrio Centro Pumpunga, Chongos Bajo. Hermano mío, sin más que decir, les seguiremos transmitiendo con tu causa el Cheroturo Viajero, que vive en esta hermosa tierra de Pumpunga, que vea a su gente, pero sobre todo nuestras costumbres y tradiciones, muchas gracias.